Inmediatamente a nuestra información, Efemérides con Marc. Adelante. Efemérides. 6 de marzo de 1899 se comienza a vender la aspirina, uno de los fármacos más comunes del mundo. 6 de marzo de 1927 nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982. 6 de marzo de 1946 nace David Gilmore, guitarrista británico de la banda Pink Floyd. 6 de marzo de 1957 gana sin dependiza del Imperio Británico. 6 de marzo de 1959 nace Tom Arnold, actor, guionista y cómico estadounidense. 6 de marzo de 1970 se publica Let it be, penúltimo sencillo de The Beatles. 6 de marzo de 1972 nace Shaquille O'Neal, basquetbolista estadounidense. 6 de marzo de 1986 es visto por última vez el cometa Holly, volver a las órbitas de la Tierra hasta 2061. Informo para Arriba Corazones, Marc Hernández. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información, Marc, hoy aquí en Arriba Corazones.